La furia de Tamara Paganini y Marcelo Coraza tras su detención El mundo del espectáculo y la farándula se sacudió el pasado lunes cuando fue sumamente conocida la noticia escandalosa de la detención tras el allanamiento a su domicilio de Marcelo Coraza, el ganador de la primera edición de Gran Hermano Argentina en 2001, y actual trabajador de Telefe. Más allá de eso, lo que realmente hizo ruido y terminó de explotar fue el motivo de la detención. Que según se conoció fue por corrupción de menores por el que todavía permanece en prisión a la espera del avance de la causa. Muchos salieron a hablar, incluso en la gala de GH Santiago del Moro se pronunció al respecto. Pero alguien que salió a expresarse con los tapones de punta fue la compañera de Coraza en aquella edición, Tamara Paganini. La ex participante y mediática hizo un vivo en su cuenta de Instagram donde dejó su opinión expresa. La cual fue muy dura y sin pelos en la lengua respecto a lo que pasó. Yo, Tamara Paganini, no lo puedo creer, lo conozco a Marcelo, lo quiero a Marcelo. Sé lo bueno que es, lo compañero que es, las veces que estuvo para mí sin necesidad de estar. Viste lo que es un buen hombre, arrancó el inicio del video. Pero a pesar de ese comienzo sutil, luego agregó palabras duras y de manera contundente dijo, ahora. Si el día de mañana a mí me demuestran que Marcelo estuvo tocando a mi hijo de 14 años yo le doy un tiro en la frente. Perdón si incito a la violencia pero es lo que a mí me pasaría. Paganini también habló en intrusos en la tarde del lunes, donde disparó, me enteré por un productor. Y dije, Marcelo Coraza, trata de personas. No, no me cierra. La verdad es que espero que sea un error. Lo conozco a Marcelo y es un ser impoluto, bueno como el pan, el hermano que cualquier quisiera tener. Quiero creer que Coraza es un perejil. La rubia siguió dejando bien en claro que haría en caso que su ex compañero sea declarado culpable, no lo toleraría. No quiero tener a nadie cerca de mí que haya hecho alguna cosa así, cerró la amiga de Gastón Treseguet.